¡Gracias! Mi sueño cumplí, mi casa está aquí, súbete, queremos oír tu voz. ¡Venga, arriba, pandilla, basura, arriba! Uf, menos mal, tenía una pesadilla. Estaba firmándole autógrafos a mis fans y me he quedado sin tinta en el boli. ¿Tú quieres una pesadilla? Pues venga, entra en el baño si te atreves. ¿Qué dices? No, por favor, mamá, no apagues el circuito de alimentación. Déjame un ratito más, anda, conecto estos cables y ya. Anda, porfa, 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 porfa... ¡Despierta! Mira, no sé quién de los dos ha sido, pero habéis atascado el retret y huele peor que una mofeta muerta. Anda, exagerada, seguro que no es para tanto. Sí, sí que es para tanto. Bueno, y en vez de venir a echar una fiera, ¿por qué no sales fuera? ¿Vas al pueblo o a algún bar que esté cerca? No te lo recomiendo. He salido fuera y no hay ni una gasolinera cerca. Por no haber, no hay ni un árbol donde ir a... ¿Dónde regar? Y ha salido así, con el frío que hace. Tú sabes lo que es una pulmonía. Pues te aseguro que dentro de poco lo vas a saber. Yo me voy a un hotel con Laura. Pensábamos quedarnos en vuestra furgo, pero solo con ver la de porquería que tiene por encima me ha salido un sarpullido. Volveremos mañana y como no esté arreglado, hablo con el manager y le digo que pasamos de ir de gira con una panda de guarros. Bueno, ¿quién va a arreglarlo? Pues la ley de la puerca lo arregla el que esté más cerca. No, no, no. La ley de la botella. El que la dejó se encarga de ella. ¿Quién ha sido el último que ha entrado en el baño? No, si no sé ni para qué pregunto. No me hacía tanto pis desde que vi del tiro en todas las películas de High School Musical. Lo que hay que hacer es evitar pensar. Darle vueltas. Ya sé, enciende la tele. Y si ponen algo entretenido, igual te olvidas de que te haces pis. Agua por todas partes. Esto es insoportable. ¿Qué pasa? Tengo sed. Así que tienes sed. Y no te haces pis. Pues está claro. Ha sido tú el último que ha usado el baño, así que ya lo estás arreglando y rapidito. A ver, igual fui yo el último que lo utilizó. Pero seguro que lo atascó él con ese queso francés que compraste. Te debió destrozar el estómago. Olía peor que tus zapatillas después de un concierto. No huelen, man. Huelen fuerte. Y los quesos como las canciones que he visto. Cuanto más fuerte, mejor. Además, no es nuestro motorhome. Nosotros viajamos y dormimos en la furgo. Pero si os pasáis el día aquí metidos. Comiendo de gorra, bebiendo de gorra, duchándoos de gorra. De eso a nada. Lo que pasa es que, como somos mayores, pues nos pasamos de vez en cuando para ver si estáis bien. ¡Enano! ¡No! ¡Menudo morro le echáis! De todas formas, da igual. Se me ha ocurrido una forma de decidir quién tiene que arreglar el baño. ¿Qué pasa? ¿Tengo sed? La cosa es sencilla. Entramos los tres. Y el que más tiempo aguante dentro, gana y elige quién tiene que arreglar el baño. Nada de taparse la nariz ni hacer ningún tipo de trampas. El que haga trampas queda descalificado. ¿Entendido? Resumiendo, niñato. Entramos los tres. Gano yo y decido quién pringa. ¿Ah, sí? No sé si te lo he comentado alguna vez, pero en la piscina me llamaban tiburón Bruno. Porque aguantaba la respiración seis minutos debajo del agua. Madre mía. Ahí dentro huele peor que el queso roquefort de Marcos. Bueno, pues claramente ha ganado Marcos. No hace falta que le avisemos, ¿no? Saldrá corriendo de ahí en nada. Oye, ¿y si se ha desmayado? A lo mejor con lo bobo que es se lo ha olvidado respirar y está... ¡Está tumbado en el suelo! ¡Está muerto! ¡Te lo dije! ¡Está muerto! Yo no soy médico, pero me parece que los muertos no roncan como cerdos, ¿eh? Vale, sí, eres el ganador. ¿Quién tiene que arreglar el baño? ¿Por qué? ¿Por qué tendré que abrir siempre la bocaza? Muy buena elección, sí, señor. No lo entiendo. No entiendo cómo has podido aguantar ahí tanto tiempo. Cuestión de concentración. Bueno, y que con el trancazo que he cogido antes al salir, se me ha taponado totalmente la nariz. ¿Qué? Dijimos que no valía taparse la nariz. Eso es como hacer trampas. Perdona, pero eso ha sido la madre naturaleza que me ha echado una mano a la nariz. Y para celebrarlo me voy a comer un gran trozo de queso. ¿Se puede saber qué habéis hecho? ¿Y este olor? Os dejo dos minutos solos en el camión y huele peor que os hubiera pasado una piedra de cerdos. Eh, que nosotros no hemos hecho nada. De hecho, no hemos usado el baño en todo el día. Pregúntale a las chicas que se han ido en cuanto el baño se ha roto. ¿Que habéis roto el baño? Bueno, a lo que vamos. Voy a bajar al depósito a desatascarlo. Y no utilicéis el baño hasta que yo no regrese. ¿Entendido? ¿Eh? ¿Entendido? ¡Paso, paso! Roqueforte malestar a punto de salir. No irá a hacer lo que yo creo que... ¿Se cae desgraciado? ¡Malditos niñatos! ¡Cómo os suba os vais a enterar! Ha pasado algo muy raro. El baño se ha desatascado solo. Pero lo que es más raro aún, cuando he tirado de la cadena, creo que me ha insultado. ¿Qué pasa? Que no os puedo dejar dos minutos solos. Sí que huele a como si hubiera pasado una manada de pi... Una... Sí, sí que es para tanto. No, mamá, por favor. No apagues ahora el... ¡Es cierto! ¿Entendido? Está muerto. Te lo dije, está muerto. ¿Quién tiene que arreglar el baño? ¿Entendido? ¡Paso, paso! Roqueforte malestar a punto de salir. Lo irá a hacer lo que yo creo que... ¡Paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Paso, paso!